Resombando Al destino culpando Donde tú te encuentres Yo nunca te he visto enfermo Siempre tienes alimento Los cheques de la revierno Te hace falta un escarmiento Resombrando siempre vives renegando Al destino culpando Donde tú te encuentres Resombrando siempre vives renegando Al destino culpando Donde tú te encuentres Tú siempre te estás quejando Del mundo en que estás viviendo No te he visto trabajando Pero sigues maldiciendo Resombrando siempre vives renegando Al destino culpando Donde tú te encuentres Resombrando siempre vives renegando Al destino culpando Donde tú te encuentres Confórmate como estás No sigas con tu lamento La vida para ti es un cuento La vida para ti es un cuento No te quejes más Mira bien a tu vecino Verás que si está bien mal Va y viene por un camino Y es para el hospital Confórmate como estás No sigas con tu lamento No sigas con tu lamento La vida para ti es un cuento No te quejes más Juega por ser bien conforme Con lo que Dios te cedió Que nunca te veas tan pobre Como lo fui yo Confórmate como estás No sigas con tu lamento La vida para ti es un cuento No te quejes más No te quejes más No te quejes más No te quejes más